Recién me preguntaban acá arriba, tantos chicos y muchachas encantadoras, me dice, Tati, ¿de dónde sacás la fuerza? Y le dije, de ustedes. O sea, de todos estos periodistas o trabajadores de prensa, todos aquellos. Qué bueno que a través de los años, de sus diferentes etapas, realmente representan el periodismo, aquel que realmente defiende, ¿no es cierto?, que lucha por la justicia, por la verdad, por la memoria, en todos sus ámbitos, y estar acá en Telam, yo entro acá, que me pasa cuando he venido, y como que Ale está dando vuelta por acá, ¿verdad?, con sus 17 años que tenía, cuando trabajó acá en Telam, y al recordarlo a Ale, bueno, recordamos a todos, esos periodistas, trabajadores, en fin, que a través de los años, algunos desaparecidos, otros desaparecidos también con ese exilio interno que tuvieron que hacer quedándose, ¿verdad? Pero para todos ellos, realmente, qué sé yo, es mi recuerdo, mi recuerdo por todos y cada uno de aquellos que, bueno, que dieron su vida en aras de la verdad, ¿verdad? Como hay tantos, tantos que vale la pena y que realmente son periodistas, que han heredado los genes de Moreno, La Gaceta, y hay otros que realmente no le hacen honor. Entonces, yo lo único que digo a todos estos señores, periodistas, hombres, mujeres, que realmente sigan defendiendo lo que piensan. Además, estamos viviendo otro entorno, hay otro ambiente hoy en día. Entonces, que no se dejen que optar por los grandes medios, por favor. Con ellos no llegamos a la verdad. Entonces, queridas chicas, muchachos, para mí, así lo son. Adelante, fuerza y no bajen los brazos, ¿eh? Compañero Alejandro Martín Almeida, presente, ahora y siempre. Ahora y siempre.